La Secretaría de Turismo de Gobierno Estatal tiene proyectada la realización de 100 eventos del segmento turístico-deportivo durante el año en curso. Las expectativas en cuanto a derrama económica para este 2023 son positivas e incluso se podrían comparar con lo registrado durante 2019. Fíjate que en general esperamos tener 100 eventos al año y un poquito más, un poquito menos, pero esa es la cifra que buscamos tener. ¿Qué municipios son los que se deberían beneficiados con todos estos eventos? Sí, en general lo que buscamos en la Secretaría de Turismo primero es atender los municipios con vocación turística, que ahora ya son 40 en todo el estado. Recordemos que tenemos 212 municipios, a todos los atendemos. El turismo deportivo es el tercer segmento más rentable y que genera importantes dividendos para el estado de Veracruz. El año pasado generó 200 millones de pesos de derrama económica. Fíjate que más allá del 100% hay una recuperación mucho mayor después de pandemia. Entonces lo que hacemos es comparar con 2019 cuando no había pandemia y con respecto a 2023 y decimos que hay una recuperación, o sea, no solo la recuperación, sino un alcance mayor. Y de unos 70 eventos que se venían haciendo ya estamos logrando 100. Hoy en día los destinos favoritos son las regiones de montaña, los ríos y las playas. Carlos Navarrete, RTV, más noticias.